Cállate, bésame, hazme creer que todo sigue igual Cierra los ojos por favor, dame una noche más Cállate, ámame, dame de plazo hasta la aurora Si no te puedo hacer feliz, no me lo digas Ahora, nacida para amar Quisiera unirme a tu camino Y caminar por tu destino Besar tus huellas, amar a tu signo Nacida para amar Ya lo sé, es tarde ya Gracias por este cuerpo a cuerpo Si no te vuelvo a ver mi amor Gracias por todos tus besos Nacida para amar Quisiera unirme a tu camino Y caminar por tu destino Besar tus huellas, amar a tu signo Nacida para amar Llevo a mi piel, la primavera Y a mis caricias, luna llena Y mucho más que amor, del que quisiera Nacida para amar 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 Nacida para amar